El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que ha tenido que enfrentar? Ay, guau, Alberto, qué pregunta. Ay, sí, yo recuerdo la tuya. ¿Cuál de todas? El delivery aquel. Ay, sí, el delivery. Hace ya nueve años. Ocho, ocho, ocho. Ocho, hace ocho, hace ocho. Ocho, ocho. Sigue el delivery. Venido ya. No relajes. Volvió. Y al mismo lugar. Al mismo lugar. Y con la misma piedra. Porque ella cree en el amor. Claro que sí. Claro que sí. Siempre voy a creer en el amor. Yo creo que, no sé, si la gente cuando se enamora después de vieja, sigue teniendo las desilusiones igual que cuando uno es adolescente. Cuando uno es adolescente, uno viene cagado de todas esas cosas que uno ve. En las películas, en las novelas que uno lee, en las cosas que uno ve, en los muñequitos, en las fábulas que uno va. Yo no creo como que el amor es una cosa... Perfecta. Duradera, eterna. Sí, como... Y tú te lo imaginas como que va a ser de tal forma. Si me pasa algo, mi pareja va hasta ahí. Debe de estar ahí para... O sea, esa es la idea que tú te haces. Y es complicado. Pero yo siento que ya después de viejo, como que no le importa menos. Son las... La verdad, tú en este hiciste catarsis como que... No, pero el otro fue bobo. Son las 7.37 y vamos a la pregunta. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que enfrentar? Buenos días. Buenos días. Alberto. 531-9650. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que enfrentar? Aquí en el Ritmo de la Mañana a esta hora por Canal 105.1 y Ritmo 96.5. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Alberto, un 14 de febrero me llaman de MetroPAC. Que vaya a recoger algo. Yo pienso que me llegó un regalo. Hoy no fue el vuelto, me mandaron. ¿En qué? El divorcio. El divorcio, un 14 de febrero. ¡Wow! ¡Qué fecha! Dios mío. Me puse a tener seis meses esperando que nos firmara por mutuo acuerdo. Mandaron el divorcio. Pero qué día. 531-9650. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que enfrentar? Leerle una declaración de amor a una E. ¿A una ex? A una ex. La ex que tenía. Un pana se le declaró. Coño, tú leelo. Eso duele. Eso duele, señores. Bueno, aprueben un día con enamorarse solo y me cuentan. Buenos días. Buen día, Alberto y mi equipo. ¿Cómo están? Estamos bastante bien. Qué bueno. La desilusión amorosa más bacana que me pasó a mí fue como en 2008. Una muchacha que teníamos amorito ahí, dije público. Y me mandó un mini mensaje, dije que quedaba mala. Yo iba para la universidad y me pasó por el lado en una motora con un tipo abrazado. Me escriben aquí, Alberto. Me dijeron un 14 de febrero que era poco mujer para él y me votaron. Eres poca yegua para este jinete. No, no hagas eso. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que enfrentar? No tiene que ser necesariamente el mismo 14. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo la dejé por sospecha que estaba con otro. En los tres meses salió embarazada de él. Yo queriéndola. Ay, Dios. Ay, hombre, tú. Señores. Por eso es que yo seguiré soltero. Moriré soltero. Y solo me casaré conmigo. Pues no. Yo sé que mi varón está por ahí. Ay, me gusta. No pierdo la fe. Yo no pierdo la fe. O sea, ¿cómo le llamó al último delivery? Mi señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo, a mí me mandaban para el campo. Tuve la Semana Santa. Ajá. Y allá llegué yo y me enamoré de un muchachito. Y allá viví yo mi Semana Santa chuleando en el río, corriendo entre los matorrales. Una cosa de película. De película. Cuando el lunes me montan en mi guagua, señores, yo vine el camino entero llorando. De Macorí a la capital. Llorando por ese amor. Que más nunca en mi vida lo volví a ver. Porque más nunca me mandaron. Esos amores de temporada son de verdad terribles. Es terrible, devastadores, Alberto. Es terrible, terrible. Uno lo recuerda para toda la vida. Claro que sí. En una cena de San Valentín veo que suena el teléfono de mi esposa y era la amante para contarle todo. A ella. La amante de él. De él. Yo sí me alegro. Ay, Dios mío. Ay, es mi happy. Buenos días. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que afrontar? Buenos días. Buenos días, muchachones. ¿Qué hay? Estuve enamorado prácticamente solo. Desde octavo hasta cuarto de una muchachita. Yo siempre la buscaba, siempre al lado de ella. Todo lo que necesitaba yo siempre estaba ahí. En una ocasión, después del bachillerato, nos juntamos en el coro que siempre se junta después de las grabaciones. Los muchachos, una actividad ahí. Y yo me dio para confesarle a la muchacha que la amaba. Desde ese tiempo. Esa mujer me dio una galleta y me dijo, altito cobarde. Y yo también te amaba. Dios mío. Ya, por vender. Míralo ahí. Míralo ahí. Diablo, eso sí duele. Eso es lo que te pique. El problema es, el problema, yo soy de los que se jondea y se guaya. Pues yo no me jondeo. Yo no me jondeo nunca. Nunca me jondeo. Nos moriremos esperando. No, mírame. En el colegio yo fui el más palomo del mundo. A mí me gustaban pilas y yo nunca me les declaré a nadie. Nunca no. A nadie. Yo ni chulía en el colegio. Ni yo. Lo mío era joder, asar a la vida, fuñir, romper vainas. Yo soy team, pague por lo que te quieras. Y todavía hoy yo no puedo. Everyone has a prize. I pay for it. Sí. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil de afrontar que has tenido? Buenos días. Saludos. Buenos días. Me escucho, OK. Yo tengo un amigo que le pasó esto. Él tenía dos años de amores con una muchacha y yo tuviera una diferencia un día y él se estaba llegando el 14 y él estaba, no, yo le voy a pedir perdón, que si yo qué. Él no tiene la culpa, pero él le iba a pedir perdón. Dice que cogió para la casa de ella y en la casa de él estaba sentado ahí. Llegó la tipa con otro tipo agarrado de mano, se chuleó con el tipo, lo puso a guantagorra al tipo y le dijo, ah, Florento está ahí. Normal. Esa merece una placa de reconocimiento. Sí, una placa. Sí, sí, sí. Porque usted no llega a la casa ajena sin avisar. ¿Punto? Claro. Mi familia, mi familia, mi tía, mi hermana, mi prima. Ese hombre. Yo voy para su casa y yo, y yo no. Tú te anuncia, uno se tiene que anuncia, claro. No se puede. Buenos días. Buenos días, Beto. Dale. Mi desilusión más grande fue con una chamaca que tiene dos meses dando muela y muela y muela y muela. Mi madre se dio a más. Y el día que la dejé en la casa, que coordinamos para los días, llegué a los pan profundos, se lo hace, perdido. La jefa me dejó un pedo en el carro. Mierda, qué desilusión, mi hermano. Pero una vaina. Sí. La jefa me chula con dulce, con no sé con qué. Con repollo. Eso mismo, bye. Bye, cuídate. Los pedos de mujeres vienen durísimos. 7.46 minutos, la última. ¿Cuál ha sido la desilusión amorosa más difícil que has tenido que enfrentar? Buenos días. Hello. Hello, buenas. Sí, buenas. Alberto. Dale. Mira, a mí me pasó un caso. Así mismo, dice yo, no, vámonos. Aquí no pueden ver. Por un agujito viejo. Bajito. 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 Bajito a popa. El bajo a panoche fuerte. Bajito a popa. Mira, aquí me dicen, la esposa de un ginecólogo, el día de su cena de aniversario, durante la cena, la llamó la amante del doctor a la mujer, que es otra doctor. Le dijo, las flores que tú recibiste hoy, las elegí yo. Son las 7.47, hoy es día de San Valentín en todo el mundo. Día de la amistad también, eh. Día del amor y la amistad. Son las 7.47 minutos. Hoy, solo canciones para votar, amores que no van a volver más. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.